Flores en Trigales Solamente nuestros carnavales En los carnavales yo te he conocido En los carnavales yo te he conocido Desde ese momento ando bien jodido Desde ese momento ando bien jodido Soy una gatita con uñas y garra Soy una gatita con uñas y garra Cuando estás encima calambre te agarra Cuando estás encima calambre te agarra Dices que soy viejo como el vino añejo Dices que soy viejo como el vino añejo Pero me funciona como del conejo Pero me funciona como del conejo En los carnavales choclito y quesillo En los carnavales choclito y quesillo Con fita y mistura tengo en mi bolsillo Con fita y mistura tengo en mi bolsillo Recuerdo que tienes casi a sesenta Recuerdo que tienes casi a sesenta Ya voy a cambiarte por otro de treinta Y voy a cambiarte por otro de treinta Eso Esta a mi negrita le faltan los pernos Esta a mi negrita le faltan los pernos Tanta silicona revientan sus senos Tanta silicona revientan sus senos Y hoy a mi te veo en el carnaval Y hoy a mi te veo en el carnaval Te pongo los cuernos como un animal Te pongo los cuernos como un animal Quisiera matarle al señor Medina Quisiera matarle al señor Medina Porque me ha robado a mi segundina Porque me ha robado a mi segundina En los carnavales choclito y quesillo En los carnavales choclito y quesillo Con fita y mistura tengo en mi bolsillo Con fita y mistura tengo en mi bolsillo Borracho y vencido dormiste en el río Borracho y vencido dormiste en el río Él lo ha congelado el maldito frío Él lo ha congelado el maldito frío Estas bicholitas tienen muchas mañas Estas bicholitas tienen muchas mañas Hasta en la cama son unas tacañas Hasta en la cama son unas tacañas Acuera y vidita y tu son racamoso Carnaval fiesta a mí, su paya famoso Carnaval fiesta a mí, su paya famoso En los carnavales choclito y quesillo En los carnavales choclito y quesillo Con fita y mixtura tengo en mi bolsillo Con fita y mixtura tengo en mi bolsillo Me dices bonita como don Antonio Me dices florcita como don Antonio Para proponerme dulce matrimonio Para proponerme dulce matrimonio A mí sí me gusta cambiarme de ternos A mí sí me gusta cambiarme de ternos Pero no me gusta que me pongan cuernos Pero no me gusta que me pongan cuernos Este mi amiguito está bien tarado Este mi amiguito está bien tarado Hasta de su suegra se había enamorado Hasta de su suegra se había enamorado Tu madre me dice que no valgo nada Tu madre me dice que no valgo nada A mí no me importa esa condenada A mí no me importa esa condenada En los carnavales choclito y quesillo En los carnavales choclito y quesillo Con fita y mixtura tengo en mi bolsillo 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 ¡Suscríbete!